El teléfono, papá, se me había pasado, el blanco, el blanco, el blanco, niña loca, niña. Ok, entonces ahora recibimos a los Gatos del Norte con la canción Se le muevan la canoa. Con tu albidote, con santo y con banda, pero ven que bella cuando se volve. Conozco un amigo, no hice ni bien presentado. Me gusta la siempre y siempre anda enamorado. Me gusta la siempre y siempre anda enamorado. Pero hay un detalle, que es muy bien sabido, se porta bien raro. Cuando está bebido, le da por sentarse en la pierna, son su amigo. Le da por sentarse en la pierna, son su amigo. Y que se le muevan la canoa, y que se le muevan la canoa. Y que se le muevan la canoa, y que se le muevan la canoa. Pero es que baila, ay, vamos a correr. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero es que baila, ay, vamos a correr. Y que se le coja la canoa, y que se le coja la canoa. Y que se le coja la canoa, y que se le coja la canoa. Y que se le coja la canoa, y que se le coja la canoa. ¡Ay, Dios mío! Y que se le coja la canoa, y que se le coja la canoa. ¡Gracias! 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 para la historia y la de Angie, necesitamos otra mujer ¿Vos? ¿Vos? ¿O no son mujeres? Vaya, entonces ahora tenemos una participación especial. Bueno, el aplauso por favor para el trío dinámico los gatos del norte los gatos del norte Ey, Johanna como macho que feo le agarra cuando toma se le moja la conoa como eso que busca a otros hombres queremos volar al camino pero no se deja no se deja, no se deja se le moja la conoa y no se quiere dejar vaya, entonces no, yo vi que otra cosa le iban a creer ya no iban a poder fijar sí, usted ya me jodió sí, uy, hija, le iban a dejar de espatarrada y después para que unieran esa tijera ¿cómo iba a ser? como una pata vaya, entonces ahora se viene una participación especial se trata nada más de Estela y Angie que sí, ahora llegaron temprano y me dijeron miren no es posible que todos tengan algo que hacer de participación y nosotros no estemos haciendo nada entonces les dije yo vaya, entonces si quieren hacer algo háganlo y entonces y entonces empezaron a buscar por aquí por allá y todo y canciones y todo y dijeron ok no nos vamos a quedar atrás vamos a hacer algo y la Estela y la Angie se reunieron aplausos chicos y vienen con una participación especial y no vienen ellas dos solitas no buscaron a alguien más no me hagas que la gata del norte no otra loca para hacer un trío de locas y adivinen quién es esa otra loca la Nayeli no la Nayeli así que el trío de la loca la Estela la Nayeli y la Angie me emocionó y la gata se me moja la gata no ah no después la bailamos vaya pero se temen no me la mojas ah primero primero la Nayeli si la Nayeli yo no sé yo creo que el polvito mágico también el polvito creo que le dio que anda polvo este Johanna le funcionó el polvito mágico ay es que hasta muera me voy a sacar por otro lado ok yo no sé qué voy a hacer a mi mujer me dijeron ok entonces la Nayeli y la Angie y la Estela que no se querían quedar fuera de esta celebración de los siete años del canal así que recibimos con un fuerte aplauso a las locas o loquillas del 4K es que la Angie Rayeli como siempre el DJ que no es esa dice y esta dicha sabe ay dios mío dj karen rata eso me dijeron si querían el Remy o la Remy ay dj párenmela 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 dj dj mire hay un problema porque me dijeron rica y apretadita y yo como lo he escuchado con cumbia All Star y es la más movida ajá y esta fue de sí obviamente la general es la original descargaste la que te gustaba ajá es la más movida ajá porque ella trata de algo alegre ajá entiendes yo me fui pero es cuestión de gusto baila y tiene su propio gusto ajá entonces pues la dejaron en el seco la dejaron la original quería yo no quería la fea que me ponen va que es que siempre anda buscando este imitaciones llamen este dj la dejaron con la cara la niña que va a variar Armando Armando que está pasando con usted papá no lo entiendo nunca nunca Armando nos ha ayudado a sacar un algo limpio algo algo así yo lo que he visto es que no hay celebración que no tengamos algo no hay no hay no hay algún evento que tengamos así que lleve música que el dj la riegue un bus para el dj carerrata y sabes que es lo peor que me dejaste encandilada esta picha ellas venían con toda la actitud con toda la energía ajá como dice la 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 si no le gusta a ustedes es culpa del dj no es culpa de ellas espere 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 Armando si es evento de bailes o de canto la regas si son bailes como el de 24 y el 31 también la riegan todo el público siempre está inconforme con el dj ahora me pregunto Armando a que van los sábados a clase ah si no van y ahora si se viene el show de la loquía a que van los sábados a que van los sábados a que van los sábados